Tengo todo el tiempo y el mundo por delante Tengo largo y cálido verano Para buscarte, para encontrarte en el ancho mar Pero los veranos no son como entonces Ni nosotros iguales, ni tan diferentes Las gaviotas vuelan en todas direcciones Y te vuelves a escapar Las chicas de la playa se llevan Su pelo y su cuerpo y se van Y yo sueño con terminar retirado En un lejano y retirado lugar A la orilla del mar, acariciando un piano Para los pocos clientes que queden en el bar ¿Por qué no me dejas soñar? Sueño de verano ¿Por qué no me dejas soñar? Soñar con ella, realmente soñar Realmente soñar Los días que se aproximan serán calientes Las horas al sol queremos quemar Y si viene a verme tu risa urgente Sería genial Y perdernos entre las olas y de la gente Y cruzar el océano y naufragar Y contigo en largo y cálido verano Volver a empezar Hoy me parto en dos ¿Por qué no me dejas soñar? ¿Por qué no me dejas soñar? Con las chicas de la playa que se van ¿Por qué no me dejas soñar? Soñar con ella, realmente soñar Realmente soñar Realmente soñar Realmente soñar Realmente es soñar, realmente es soñar Ni soñar con ella, realmente es soñar